¿Y qué te crees? Que solo tú puedes contar Pues según yo yo me acuerdo mejor que tú Yo me acuerdo mejor que tú Ah ya, ¿tú quieres contar todo? La verdad es que hay ciertas partes que no estoy muy segura Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver ahí abajito el día de hoy vamos a tener un invitado especial Pero antes de todo eso no olviden seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter Pasos del Tiempo Conectado en Instagram Donde pueden ver fotos, videos y todo ese tipo de cosas Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video El día de hoy vamos a conversar de cómo nos conocimos Está complicado porque a ver, según me acuerdo de la historia de cómo nos conocimos Hasta ahí, ¿verdad? Porque es distinto a la historia de cómo estamos ahorita saliendo ¿Verdad? Esta historia es larga porque cada uno va a contar su versión Comenzaré con la mía porque, ajá ¿Por qué tú vas a comenzar? Nos están invitando a un taller en la Universidad de la PUSE Espacio publicitario PUSE es la Pontífica Universidad Católica del Ecuador Y la ASO es la asociación de estudiantes que tiene cada facultad Yo era parte de la asociación de la facultad de... Bueno, en ese tiempo la escuela ahora ya se la conoce como factón Cierre de espacio publicitario Resulta que era un evento para diseño de productos Yo soy de producción Yo soy de productos Él es de productos Entonces yo dije, anda, importa, gente, yo quiero ir aquí Hablé con mis padres, me dijeron que sí Y entonces fuimos al evento Resulta que justo el día que íbamos a viajar Era el día de mi cumpleaños Entonces yo estaba como que súper hype Porque era mi cumpleaños, ¿no? Y ese día mis amigos, por aquí les insertaré alguna foto Me celebraron el cumpleaños Por ahí tengo un par de fotos Un amigo me llevó un ceviche Porque a mí, en serio, amo los ceviches Ya llegó la hora en que yo tenía que ir a la asociación Ahí yo iba a esperar hasta el momento donde me dijeran Bueno, ya nos vamos, súbete al bus Cuando ya llegó el momento de irnos Yo dije, ok, voy a dormir todo el viaje Me voy a poner mi pijama Y literal, viaje en pijama O sea, con un... Sí, con eso dormía Vaya ¿No estabas en pijama? Estaba en pijama Era un calentador y una camiseta ahí toda suelta Me quité todo el maquillaje a como pudo Cuando voy y me comienzo a ver la lista de quienes iban a viajar Resulta que ahí estaba viajando mi ex Y yo le quedo viendo a la presidenta de la asociación Que ella también iba a viajar Y le digo, es en serio No quería decirte Y ahora Pues bueno Y yo, chale, ¿y ahora qué hago? Ya como a las 5 de la tarde nos dicen Ya bajen que ya está llegando el bus Yo bajé con mi maletita Cuando nos hicieron esperar Dos horas ahí abajo Y resulta que ya me metí para ahí como Hay dos bloques Uno donde están los profesores Y otros donde están todas las aulas Antes de entrar al bus Como unos 10 minutos antes Que ya nos dijeron Ya el bus ya va a estar llegando Salimos Y resulta que veo a mi ex Con todo su séquito de los que eran mis amigos Y yo, chale Y ahora, ¿qué hago? Ah, ¿cómo que no los ves? Ah, ¿cómo que no los ves? Y justo vi a alguien ahí por ahí sentado Y yo como que Ay, está bonita tu cámara Y lo peor de todo Es que me quedaban viendo Luego de eso subimos al bus Y se iba de clases Yo ya en mochila La llevé en mochila y aguanto el equipaje desde mi casa Y fui a clases así Ok Pero cuando yo me subí al bus Yo vi a esa señorita hermosa de aquí Pero no la vi como hasta ahorita Según yo La primera vez que la vi Tenía una actitud De chica mala Todo estaba oscuro Se me hizo más atractiva Ya en el bus Yo ya quedé con un amigo Que supuestamente me iba a acompañar Nunca me acompañó Y hubo un momento donde paramos Y... Pues todo el mundo bajó Pero yo dije Ah, yo tengo sueño Voy a seguir durmiendo En ese punto Este... Viene mi ex Que también estaba viajando Y se había quedado en el bus Imagínense esto Yo estaba dormida Sí, dormida Y viene alguien y te hace así Y yo Y cuando le doy a su cara Y yo Y yo estaba paniqueada Les juro Estaba paniqueada Y cuando en eso Conversamos un rato Ya cuando la gente Comenzó a subir al bus Ahí este... Él como que se fue Y yo Justo pasaba Un amigo que tenemos en común Y yo le digo Ay, hola ¿Cómo estás? Y ahí Hola Nat ¿Cómo estás? Justo Iba con él Sí Pero yo no lo vi Y yo simplemente como que Hola, ¿Cómo estás? Chalala Chalala Y yo seguía Atento a mi amigo Cuando en eso Coge y me dice ¿Quieres una gomita? Ok Voy a rellenar El evento que sucedió Antes de llegar a la gasolinera Me parece que era verdad Yo estaba... Ah Sí Es que me hicieron levantar Claro Ajá Porque Justamente porque era su cumpleaños Creo que Alguien de la ASO Te levantó Y te hicieron cantar Feliz cumpleaños Y yo O sea como que Ya Está cantando Sí Ya Entonces Yo la primera vez Que la vi a ella Por el arete Y por como sabes Pero según está en pijama No sé Yo la vi distinta Yo la vi distinta De verdad Y yo dije Esa man tiene toda la pinta De que juego de dor y feo Y yo dije A esa man me le pego Ya Entonces por eso Que le ofrecí la gomita Y aproveché a mi amigo Como puente para acercarme a ella En el bus En el bus Todos tratamos de dormir Tipo 3 de la mañana Llegamos al hostal Era un hostal ¿Verdad? Sí Sí Estaba en un punto estratégico Estaba en la Foch Que es un lugar donde Hay varios bares Hay discotecas Específicamente Al lado Literal Sí Literal Al lado Salía Salía como que Discoteca aquí Para acá No sé Nos distribuyeron Y a mí me tocaba Con una chica Que yo la conocía Ella me conocía Pero Pues sí Bueno Resulta que luego De esa chica Me hice súper amiga Nos llevamos súper bien A la mañana siguiente Bajamos a desayunar Y estábamos tarde O sea Ni bien empezaba Y nosotros ya estábamos Llegando tarde ¿No estábamos tan tarde? ¿Ya estábamos tarde? No El evento empezaba como en las 8 Y estábamos así Siempre llegamos tarde En todos los eventos En todos los días Llegamos tarde Resulta que ya llegamos Para la PUSE Fuimos directamente Al evento Recibimos la charla Luego de eso Fuimos a comer Fuimos a comer frita Que fue justo al frente Sí Y luego de eso Este Fuimos al museo Miércoles Me olvido el nombre Casa de la Cultura Creo que sí Pongámosle Casa de la Cultura Si me equivoco Ya la de corregir No, no Pero la lámpara Fue que En la siguiente Este Vereda Estaban las profesoras Así Así como que ¿Y dónde van? ¿Dónde van? Es como que Acá, acá Y como que No, no vayan Que es hace tarde Y como que No, mío Eso no me en tu rato Ya vamos Ya vamos Bueno Ahí es cuando el grupo Se dividió Porque todos fuimos Para allá Para ese museo Y todos estábamos viendo Cuando ya nos convencieron A llamar De que Ya está tarde Como personas responsables Y adultas Vamos a ir Aún así llegaron tarde Pero llegamos antes que ustedes Tarde igualmente Pero antes que ustedes Bueno Fuimos a la charla Y estuvimos escuchando De un tipo Que era un diseñador Pero que nos hizo hacer Unos dibujitos Con unos puntitos Y que luego Según la forma Eso fue lámpara Todos nos regresamos al hotel Y en el hotel Es que se decidió Por salir Y primero Dijeron Vamos acá Que están las profesoras Están en un lugar Donde venden cervezas artesanales Está súper bueno el local Fuimos al local Y en el local No cabía una aguja En ese pajar No Estaba De aquí Estaba en el local Donde vendían las cervezas artesanales Estaba con la misma Elizabeth Ajá Y en cambio Este Carla Estaba en un local Donde estaba su mejor amiga Que venía de Europa Y que era la mejor Diseñadora del planeta Y del universo Y que tenían que ir a conocerla Porque era la mejor de todas Pero posi Voy por la comida Cuando reviso los precios Es como que Todo estaba sobre Mi presupuesto Mi presupuesto Eran 5 dólares No les miento Eran 5 dólares Oye, sí Oye En general Creo que nos unimos Entre 4 personas Para comer O intentar comer algo O hacer el plan Y estaba todo carísimo Salió Carlos Que es como que El que manejaba Todo el grupo Y dijo Yo conozco un lugar Donde venden Unas hamburguesas Que son buenísimas Y que están baratísimas Y que es La, 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 la Y yo Me apunto Y nos fuimos los chiros Como mi presupuesto Eran 5 dólares Literal Compré la hamburguesa Que daba ese precio Y los demás Compraron Casi con papitas Que con huevo ¿Qué nos comí con papitas? Casi todos pidieron Todos pidieron con papitas Fui la única Que no pidió con papitas Y con la que sirvieron Al último Yo no comí papitas Oye La presidenta Comenzó a decir Bueno y ustedes ¿Qué hacen? Uno Yo levanto pesas Otro Yo hago fútbol Otro Yo hago básquet Le preguntan al niño Yo bailo Y es como Obvio Ok tú puedes ser Chief Leader Me preguntan a mí Y yo ¿Comer cuento como ejercicio? Cualquier actividad Con el cuerpo Cuento como ejercicio Entonces fuimos A una discoteca Que estaba simpática Y estaba medio vacía Y como éramos bastantes Caía perfecto Teníamos que presentar La cédula Entonces Yo como en ese momento Andaba con la cédula De ilegal Tenía mi querida de bebé El guardia me dice A ver ¿Cómo qué? Me mira Como que No lo sé Y yo le digo Mira la fecha de nacimiento Ya como Ya fue mayor de edad Ya fue mayor de edad Bueno En el ingreso Yo veía que alguien Lo habían detenido Y cuando él ingresa Y me dice Oye No me dejaban entrar Porque vieron mi cédula Y me vieron con cara De menor edad Y no me creían Y le digo A ver Deja ver tu cédula Y yo la veía Con cara de espermatozoide Se los juro Tenía 8 años En esa foto Entonces Y yo me lo Le cuajaba de risa Yo me senté al fondo Con Mina Que es otra chica Que estaba allí Y yo veía Como todo el mundo bailaba Porque a mí no me gusta El reggaetón Por lo regular No me gusta para nada El reggaetón Él Estaba bailando Con Sharon Y yo dije Ay este man quiere Con Sharon ¿No pensaban eso? ¿Por qué? Porque Él estaba ahí Encima de ella Todo el tiempo Revoloteándole Quizás estaban así Pensando Porque Era la persona más cercana Que yo conocía De todo el viaje Y bueno Entonces cuando yo veo Que se la quitaron Y yo me quedé No mames Se la quitaron Y yo me moría de risa Cuando veo Que se sienta al lado mí Yo me acerqué a ella Pero Con la intención De sacarla a ella a bailar Y yo le decía Oye ¿No quieres que te la devuelva? Y él No, no, no Es que yo quiero bailar Con la que está allá Pero no fue A quien saqué a bailar Si no saqué a bailar A una mesera Que estaba en la barra O sea Yo no sabía Que era mesera Me dice Ya vengo Sí Y yo le digo ¿Qué pasó? Mesera Y yo No Y la lámpara de risca La mamá me dijo Sí, sí puedo bailar Pero Consume Y como que ¿Cómo? Me está cobrando Volvía a donde está Haciendo a ella Y cuando yo voy a sacarla A bailar La habían sacado A bailar Otra persona El tipo que me sacó a bailar No sabía bailar Y yo me acerqué Y dije Préstame las 15 minutitos Nada más Y te la devuelvo Y yo no quería bailar Porque no me gustaban las canciones Y se quedó conmigo Dos horas Dos Mentira Y se quedó así Mentira Luego de eso Cuando por fin pusieron la música Que a mí me gustaba Ahí fue donde la cosa se prendió Todo el mundo se prendió ahí Hay que aceptarlo Todo el mundo se prendió Sí Nosotros estábamos por toda la pista Rompiendo todas las parejas Y fue súper gracioso Porque todos nos quedaban miedo Como que What the fuck Después de un rato Ya me dijeron Bueno Ya es tarde Chao Me la salgo a dormir Al día siguiente Todo el mundo se levantó tarde Tú te levantaste súper temprano Yo me levanté súper temprano en cambio ¿Cómo lo hiciste? Yo ya estaba desayunando Y tú te sentaste al lado mío entonces Sí Y yo como Hola ¿Cómo estás? Bien No puedo hablar Estoy enfermo Me le pasé cagando de risa Todo el día Pero tú sabes que yo gané por ti Solamente esforcer mi voz Para hablar contigo Ah ya Sí Nos llevaron ya para Para la puse otra vez Y nos pidieron que armáramos una catapulta Pero con cosas comestibles Y yo hice la catapulta más bonita Pero menos útil No funcionó Y él hizo una catapulta Que él jura que la hizo No estoy segura No me acuerdo Yo estaba con ese chico Dijiste que era la de pan ¿verdad? Yo estaba con ese chico Comina Yo estaba conina Bueno No sé Yo no puedo asegurarlo Sí, sí, sí Luego de eso nos llevaron para una fábrica Pero antes de eso Yo conocí a José Endara Porque yo dije ¿Y ese chico quién es? Le preguntó a mi compañera ¿Qué pasa? Y ella me dice Sí, vino con nosotros Y yo no mames Nunca lo vi Y ella Sí, sí, vino con nosotros Que ya nos llevaron para la fábrica Y yo lo quería seguir Seguir molestando con él Porque yo ya lo consideraba como amigo Pero él me dijo Ya deja de joderme Y yo como Ok, ya se enojó Estaba enfermo con chuchagui Y con un dolor de cuerpo Por los monitores Mira, yo estaba fresca Como una lechuga ¿Qué chico tomás? Y en el bus Comenzamos a molestarlo a José Endara A todo el mundo metiéndole que Un colado Un colado ¿Qué hace aquí un colado? Y todo Sí, ¿y este es donde apareció? ¿Y qué haces aquí? Y él nada Como ustedes dijeron Ah, ya es cierto Que nosotros dijimos Que vengan con nosotras Ah, ya, ya Quédate nomás Vamos al panecillo Vamos Y él, ok Luego de eso Estuvimos en el panecillo Y yo andaba con Eric Andaba con Katherine Andaba con Martita Cuatro nos subimos al panecillo Luego de eso Me fui con Martita al baño Y en el baño tenía como que Toda una vista periférica De la parte del fondo Me estaban lavando las manos Y de repente lo vi al niño Sí, sí, sí Y cuando me vio se hizo loco Cuando en eso se acerca José Endara Y se pone a conversar con él Y él se seguía haciendo loco Y yo como que Ay, lo posible Luego de eso Todos nos fuimos a comer Ya nos subimos en el bus ¿Hay carnita asada o no hay carnita asada? Sí hubo carnita asada Sí hubo carnita asada Primero nos fuimos a un karaoke Pero como en este caso Primero no nos acompañó Carlos Que era como que Él dirigía en todo el grupo Entonces él con alguien más Con José Endara Con José Endara Comenzaron a buscar A donde nos íbamos Y yo como Donde ustedes digan Yo me apunto Fuimos al karaoke Fuimos al karaoke Sí Nos regalaron unos vasos de tequila Con algo más Y una pipa de esas Una pipa persa Una pipa persa Ustedes querían cantar en el karaoke Pero habían tres personas Tres señoras Que se apoderaron literalmente Del karaoke Sí Sí Y Katherine quería cantar Y no podía Hasta que las señoras Se retiraran Ahí yo me desapareció En ese momento Porque José dijo Que traía unas amigas Entonces fueron Quienes amigas Yo voy para allá Ya nos trajeron Los vasos de tequila Y Katherine No voy a cantar Y él Tu vaso Magia Magia Y se lo tomó Para que no tenga Yo estaba bien subido En ese momento Luego de eso Katherine se apoderó Del micrófono Y no había Poder humano Que se lo quite Ya luego Como que la gente Ya estaba como que Ya, ya Ya nos queremos ir Y yo como que Ok, vámonos Nos fuimos para otra discoteca Pero que estaba a reventar Y nosotros hicimos Nuestra pequeña ruedita Y comenzamos a bailar Entre nosotros Cuando de repente Él estaba bailando Shuu, shuu, shuu Y cuando se lo jala Eran desconocidos Ya, básicamente Eso eran desconocidos Que me dijeron Oye, acá tengo una amiga ¿Te quieres juntar con ella? Yo miro en la mano Y como que No está bien Pero ya Está bien Se tomaba Vamos Y así Creo que eran Cuatro personas desconocidas Y sin saber Quienes eran Y su apellido Y su nombre Y qué edad tenían Me junté con ellos Básicamente Ellos estaban aquí Y ustedes estaban por acá Y de alguna manera Terminé la puerta de emergencia Marroneando duro y feo Ellos como que Todos nos quedábamos What? Y él estaba como que Dale, dale Como las del 28 Entonces yo ya me quería ir Me fui con Yania Y con José Gardica Luego de eso Ya nos fuimos para el hospital Hasta el día siguiente Donde el niño Otra vez andaba mal O sea, yo ya estaba mal Pero mi responsabilidad Pudo menos Que la gana de divertirme Y me empeore Ya nos subimos en el bus Ya para regresarnos Pero primero pasamos Por la mitad del mundo Y yo como ya conocía La mitad del mundo Yo le dije Yo no quiero ir a la mitad del mundo Yo prefiero comer Yo le dije eso a Yania Éramos solo dos De repente ya teníamos Un séquito de 10 personas Atrás de nosotros Y yo What? Comida es comida Discúlpame Y entre esos estaba el niño Sí Aunque yo en realidad No sé por qué fui Porque yo no comí nada O sea, pedí para comer Pero no Nos subimos en el bus Que a mí me tocó Viajar con mi ex Y yo estaba Lo más incómoda posible Porque para esa época Todavía no me llevaba bien Con mi ex Como me llevo actualmente Con él Y entonces es como que Ay, alguien Sálveme por favor Sálveme de aquí Y lo peor es que No O sea Habían puros asientos Y justo El único asiento que sobra Es el que estaba al lado mío Y justo Él es el último A subirse al bus Y yo como que Trágame tierra Por favor Pero luego te fuiste Con los mexicanos Sí Estuve un ratito Pero el asiento Donde estaban ellos Estaba dañado Entonces me tocó Volverme a regresar Donde estaba Su suerte Se lo hice sentar A él en la ventana Y yo me senté al filo Entonces justo al frente Estaba Katherine Pasé conversando Con Katherine Luego de eso Ustedes se pusieron A jugar cartas Uno en la oscuridad No A las seis de la tarde Se pusieron a jugar Ya estaba oscuro Ya se estaba oscuro Ya se estaba oscuro Nos pusimos a jugar uno Y luego alguien sacó La linterna del teléfono Y comenzamos a jugar Con el teléfono Se armó wey Ya ya Hasta que llegamos a huay aquí Y ya Te conocí bailando O por una gomita quizás Me conocí por No me conocí Me conocí Porque me comenzaron a joder Y yo me ponía Me uní a la joda Te conocí Por una mala expectativa Porque yo soy súper tranquila Sí Sí Yo soy súper tranquila O sea aparte Que yo me imaginaba así Y así fue como una cosa así Bueno Eso fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu ex novio Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter No olvides suscribirte Por ahí abajito Y si tienes en mente Algún video que tú quieras ver Aquí en mi canal No olvides dejarme Por ahí abajito Un gameplay Segunda parte O mi novia Mi novia me maquilla Me la debes Yo te dejo Pero tú eres el que no puede venir Chama Bueno Ahora sí Me despido Bye